La historia de nuestros pueblos por otro desarrollo posible Nuestra trayectoria inicia en Belén do Para, norte de Brasil, una misión para contactar con la resistencia de las comunidades locales a las amenazas territoriales de los capitales empresariales, en el marco de la primera conferencia latinoamericana sobre financiarización de la naturaleza de la que participamos en agosto de este año. Allí expertos, activistas, pueblos indígenas, campesinos y comunidades quilómbolas intercambiaron experiencias y saberes ancestrales de vida junto a la naturaleza, pero también los nuevos retos que se requieren de mayor responsabilidad y protección ante las abaricias del comercio y su extracción de bienes naturales. Derechos humanos, contaminación y destrucción fueron percibidas como otro escenario similar pero en otra latitud de nuestro planeta. Escenario en que las leyes y gobierno no son más que otro andamiaje al servicio del libre comercio. Estas visitas a comunidades quilómbolas y campesinas en varias partes del medio rural del estado de Pará fueron parte de los objetivos fundamentales de la conferencia latinoamericana sobre financiarización de la naturaleza promovida por la oficina en Brasil de la Fundación Henry Ball y organizada conjuntamente por numerosas organizaciones y movimientos sociales de América Latina. La iniciativa había nacido en Lima, Perú, en diciembre de 2014, en una reunión que esos movimientos y organizaciones mantuvieron de forma paralela a la COP 20 de cambio climático de la ONU que se desarrollaba en esa ciudad. El Encuentro de Belén procuró avanzar en la síntesis y en el desarrollo de marcos teóricos de fondo especialmente sobre los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza en nuestros territorios y se buscó traer respuesta a la cuestión central como conectar las narrativas globales sobre financiarización de la naturaleza con los impactos y experiencias concretas que están pasando en los territorios de América Latina. En este sentido el concepto de territorio es vital, entendido como espacio histórico, físico, multicultural y económico con procesos individuales y colectivos que ocurren en forma dinámica por la sobrevivencia y contra la exclusión social y exterminio. Cuatro caravanas se emprendieron, una a Baitetuba, otra a Igarapemiri, la tercera a Saudomingo, Ducabin y Acara y finalmente nuestro equipo Abacarena. De hecho la conferencia empezó con las caravanas para que a partir de las experiencias en los territorios con las comunidades se buscaran luego los nexos con las narrativas, desarrollos teóricos y análisis de coyuntura que los movimientos han ido realizando sobre las temáticas de la finalización de la naturaleza. En las caravanas se identificaron conflictos socioambientales, pero también las distintas estrategias de resistencia como la organización comunitaria emprendida por las mujeres, las perspectivas agroecológicas como fuente de desarrollo local, iniciativas de autogestión como la economía solidaria y acciones de participación directa tomando como modelo la familia. Una experiencia para las memorias de los pueblos que construyen otro modelo de desarrollo para el planeta y la humanidad. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Gracias.